Muy buenos días a todas, a todos. Me han pedido que les dé la bienvenida a estas distinguidas organizadoras del evento del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Pero una bienvenida, además de agradecer la presencia de ustedes, al equipo del Consejo Chileno, a la Biblioteca del Congreso y a su director Alfonso Pérez, a la Universidad Mayor, en la figura de Clara Charansky, a Eliel Hazón, que ha tenido un rol muy destacado en el Ministerio del Trabajo en estas materias, a Javier Medina, que es un amigo de quien nos conocemos hace años, de Colombia, una de las personas más destacadas en el conocimiento de las metodologías y de la organización para la prospectiva, además ha hecho estudios estupendos. Yo creo que es uno de los mejores latinoamericanos, y lo digo porque en América Latina pienso, de lo que he visto, que el que está más avanzado en esto de formación y cursos es Colombia, mucho más que nosotros, y enseguida también México, diría yo, hay que trabajar más con los mexicanos a ver qué tienen, más que los demás latinoamericanos. Y esa es una discusión que podemos tener después, cómo se están organizando los distintos latinoamericanos. Así que, junto con darles la bienvenida, lo que quiero es destacar en estos minutos algunos puntos que me parecen muy esenciales para lo que estamos discutiendo hoy, en general y en lo particular en materia del trabajo del futuro. En general, nosotros estamos viviendo en este momento un proceso de incremento del interés mundial por los estudios de futuro. Acabo de estar la semana pasada por en la OCDE, la OCDE reúne, tiene una unidad de prospectiva, se llama Foresight, y la han reducido en tamaño, pero la han diseminado en toda la estructura de la OCDE, de manera que haya grupos de Foresight en cada área. Y esa reunión se llama The Annual Conference of the Foresight Community. Y estaban invitados europeos principalmente, pero también venía gente de otras partes del mundo, principalmente Corea, Singapur, Japón, que están viendo cómo mejorar la capacidad de estudios del futuro. Y llama mucho la atención, porque cuando partimos con el Consejo hace unos 6, 8 años atrás, el interés era más o menos, bueno, estudiar el futuro si más o menos sabemos lo que hay que hacer y si no lo sabemos tan complicado que para qué nos vamos a poner a pensar. Esas son las dos reacciones más comunes. Pero ya esto tomó mucho cuerpo. Eso es lo primero que quiero decir que es muy importante para lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué pasa en Chile en esta materia? En Chile nosotros con el propósito como Consejo de facilitar un espacio de conversación de quienes están pensando en el futuro, creamos este Consejo Chileno de Prospectiva. Y queremos no solo invitarlos, sino pedirles que ustedes lo usen, porque esto es el espacio de todos sin distinción de ninguna institución que no sea el que se junten los que están pensando a futuro. Y este encuentro de hoy va en esa dirección. Pero nos encontramos con que había mucha dispersión. Y sacamos un documento que está aquí, que lo entregamos en esta misma Biblioteca Nacional el año pasado, en que reunimos a unos veintitantos grupos que en el Estado, en el gobierno en particular, están haciendo estudios de futuro. Y aquí vienen, están identificados los veinte grupos y hay una breve exposición en cada uno de estos que le llamamos Estrategia Chile 2030, Aporte de Ideas para la Reflexión Nacional. Y lo que hicimos, dijimos, hay que entregárselo a las candidaturas presidenciales, porque hay que dar un salto en Chile y formar más gente en esta materia. Luego trajimos, por esa misma época, a una delegación finlandesa, que creemos que los finlandeses, lo que hemos visto, son los más sofisticados en esto. Y ellos vinieron, y sacamos este otro documento que lo publicaron ellos, en que aplicamos metodologías que usan los finlandeses para el tema de la energía. Y las fórmulas que ellos llaman Neo Carbon Energy World. ¿Qué oportunidades para Chile? Estas dos cosas las tenemos a disposición. Y estamos viendo cómo seguir, cómo trabajar con universidades, por ejemplo, cómo colaborar con la Universidad Mayor, el propio, la biblioteca que está grabando esta sesión para poder difundirla, cumple un papel muy importante, no sólo en ese sentido, sino como lo ha explicado su director en las conversaciones que hemos tenido, cómo se introduce la prospectiva en el proceso de gestación de la ley. El Congreso Nacional ha hecho una labor enorme, el Congreso de la Comisión del Futuro es bien destacado, debe tener ya cinco años, vamos ahora, con encuentros de la más alta importancia. Las universidades han creado grupos, la CEPAL está haciendo una tarea y la próxima semana estaremos allí, varios de nosotros, en una reunión de esta naturaleza. El 2030, la agenda de las Naciones Unidas es una referencia fundamental porque eso nos permite apuntar en esa dirección desde todos lados, es un llamado mundial y nosotros tenemos ya una participación importante. Entonces, ¿podemos dar un salto? Esa es la gran pregunta de Chile, las condiciones están dadas. Hay una red, como mencioné recién, en este trabajo queda en evidencia. Salió la nueva ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahí hay una especificación sobre un Consejo del Futuro o Comité del Futuro, de Estudios del Futuro, que dependería directamente de la Presidencia. Esto se está viendo cómo se organiza. Y entonces, ¿cómo damos este salto? Y allí el estudio que hagamos de las experiencias de otros países es bastante importante. En esta reunión que les mencionaba de Francia, hubo una exposición de lo que yo escucho como más interesante de lo que he visto, es Finlandia y Singapur. Francia, todos tienen, incluso los suecos tenían un ministerio hasta hace poco del futuro, de las nuevas generaciones, y lo cerraron. Entonces, están reorganizando, hay un instituto de estudios del futuro. Cada país tiene formas distintas y todos están revisando cómo hacerlo. Los problemas principales, ¿cuáles son? Coordinación. Segundo problema fundamental. Acceso a la ciudadanía y poner esto a disposición de la ciudadanía. Todos los países se dan cuenta que esto que estamos discutiendo hoy día acá no va a tener capacidad de transformarse en acción política si no es parte del pensamiento de la gente. Esto no es un grupo de iluminados, tiene que ser algo que se proyecte a la ciudadanía. Entonces, todos los países estaban discutiendo cómo comunicamos, cómo interactuamos. Y en el caso nuestro, cómo entonces le damos forma, pensando además en una cuestión fundamental, los gobiernos regionales del 2020. Eso va a llevar a que cada gobierno regional también va a querer tener su capacidad de pensar propio, ya no va a depender directamente del presidente de la República. Eso nos va a desatar más capacidad nacional. ¿Cómo formamos aquello? Y en este nuevo salto, cómo organizarnos mejor, también está el problema de la formación. Si hay un déficit, es formación. Porque cada vez que nosotros queremos lanzar un programa nuevo, a poco andar, definimos los objetivos, trazamos el camino, y la pregunta es, ¿quién sabe cómo se hace esto que no sea pura opinionología? Esto no es una suma de columnas en la prensa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se diseñan escenarios? ¿Qué metodologías hay? ¿Cómo se interactúa con los que saben y con la ciudadanía que sabe más que los expertos, al final de cuentas? Y de manera que eso lo recojamos y tengamos como meta, ¿por qué no podemos tener de aquí al 2020 o 22, 3, 4 años, unos 100? Hay 100 chilenas y chilenos que sepan, de manera que los situamos en todos los espacios y tenemos más capacidad de innovación. No hay ni un curso que yo sepa, la UTEM o la Aceituno está haciendo un trabajo en eso, pero cursos estables en una universidad chilena, como tienen los colombianos, y nos va a explicar ahora Javier, que nos permita conocer eso, muy poco. Entonces, estas reflexiones quería hacerlas. ¿Por qué este crecimiento del interés del futuro? Primero, porque la incertidumbre. Uno podría decir, mientras más incertidumbre, menos entendemos, menos interés. No, al contrario, como no entiendo, quiero saber qué diablos está pasando, cuáles son los llamados drivers, qué cosas están empujando los cambios, más allá de las tendencias generales. ¿Cómo interactúan entre sí? Entonces, el desarrollo del diseño de escenario, con una metodología clara, ayuda a tratar de explicar. Y eso es muy importante. Reducir la incertidumbre. Focalizarse en lo más relevante y de ahí derivar hacia la acción política y de gobierno, lo que puede ser una estrategia para lograr un resultado. Entonces, formar es fundamental, razonar estratégicamente con todos estos elementos es fundamental, y al final de cuentas, mi convicción es que nosotros tenemos que instalar una nueva forma de pensar en que los elementos de futuro sean parte de nuestra reflexión cotidiana, que no quedemos encerrados en las posibilidades del corto plazo, sino que seamos capaces de romperlo. Y eso significa formar más gente y hacer un debate mayor. Estos son los puntos más importantes, a mi juicio, que habría que destacar. Ahora, el caso específico y termino del tema de hoy. Aquí converge casi todo lo que estamos discutiendo, especialmente los cambios tecnológicos, sobre cómo hacer el trabajo del futuro. qué implicaciones va a tener sobre las relaciones sociales, sobre la vida de cada persona. El empleo de las mujeres será distinto al de los hombres, y cómo va a ser, de las distintas generaciones, de los distintos niveles socioeconómicos. Entonces, este es un debate muy grande y tenemos que empujarlo con más fuerza, y aquí vamos a ver una dimensión, la educación para enfrentar ese proceso. Y dentro de la educación, entiendo que nos vamos a concentrar en el pregrado, pero obviamente esto deriva hacia el CENSE, cómo vamos a formar, hacia lo que se denomina long life learning, cómo vamos a enfrentar lo que viene después de que uno sale del pregrado, antes de que salga del pregrado, y los que no han tenido oportunidad de hacer pregrado en el universitario, cómo se forma y cómo se capacita. Este es un tema central. En todas las discusiones sobre el futuro del trabajo, vamos a exponer algo de eso, he estado revisando el conjunto de las cosas para el lunes próximo que tiene la CEPAL este encuentro, lunes y martes. Uno se da cuenta que las estimaciones van desde que el 70% de los trabajadores se van a ver afectados, otros dicen el 30, otros dicen en 10 años, otros dicen en 30 años, en fin, pero donde nadie discute es que aquí hay que prepararse. El que se prepara antes está mejor. ¿Y cómo se prepara una persona para enfrentar el futuro con estos niveles de incertidumbre? ¿Qué es lo que se hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿A qué niveles hay que enseñar? ¿Cómo se hace innovación e investigación? Entonces todos te dicen, mire, por confuso que sea, hay dos cosas que usted tiene que hacer, métale fuerte a la investigación y métale fuerte a la educación. Y en educación el tema digital. Entonces, ese punto es fundamental y un ejemplo a mí me ha llamado la atención, es el único que he encontrado, Dinamarca. Porque los daneses crearon una comisión de disrupción. Y ahí invitan a todas las partes que están involucradas y van anticipando los cambios con presencia de los trabajadores, de las empresas, de las universidades, del gobierno, para ver qué sectores están siendo afectados. con una filosofía que es distinta a la latinoamericana. No nos preocupemos del trabajo, preocupémonos del trabajador. El trabajo cambia. Pero ahí están las personas y el sentido político de lo que uno hace está en el trabajador. Entonces, también hemos pensado de qué manera esta reflexión que hacen los daneses convendría mirarla, ver cómo lo están haciendo, cómo están reflexionando. Pero sin duda, este es un punto clave y por eso me alegro mucho que podamos compartir. Y esto en realidad no es aquí exposiciones para decir lo que hay que hacer. Son motivaciones para que pensemos juntos. Si en Chile, nosotros damos un salto en materia de organización y esa organización se hace con la ciudadanía, se hace dispersa en todo el sistema, no que haya solo un grupo que mañana al cambio de gobierno lo sacan y no pasa nada, sino que se instala en el sistema. Si atendemos con metodología y formamos gente, yo creo que en tres, cuatro, cinco años más podemos usar un salto bastante importante, lo cual nos va a ayudar a saber dónde están los desafíos estratégicos y hacia dónde nos encaminamos. Y eso no solo en economía, en política, porque lo que estamos viendo sobre los temas de gobernabilidad en el mundo y en América Latina de sociedades cada vez más complejas. ¿Cómo se gobiernan sociedades complejas? ¿Cómo se logra que las reformas del Estado respondan a las nuevas demandas de los sectores medios? Ahí hay toda una discusión que también tiene que ver con esto de la perspectiva. Sociedades más educadas, tecnologías de comunicación, educación. Entonces, estos temas son importantes para la discusión de hoy, pero yo también quería dejar abierta la preocupación para que sigamos desarrollándolo y tengamos un país capaz de abordar estos temas con más seriedad. Eso es. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional, don Sergio Vitar. Encantado de tenerlo acá y a los interesantes a todos y a todas invitados expositores. Para la Biblioteca del Congreso esta actividad no es nueva. Hace bastantes años, yo diría, no hemos tratado de preocupar de los estudios prospectivos por necesidad de los parlamentarios. Ellos son los que legislan y obviamente que necesitan una mirada a más largo plazo de todos estos procesos que son altamente complejos. No obstante, como decía don Sergio Vitar, tenemos un problema no menor que es la formación que tienen nuestros investigadores, que tienen nuestros profesionales en estas materias de prospectiva. Y es ahí donde tenemos yo diría la debilidad y no solamente como lo decía esta mañana de preocuparnos, sino que ocuparnos. El año pasado mandamos a 14 o 15 de nuestros funcionarios a hacer un, hicimos un seminario especial sobre prospectiva y no fue suficiente. Y actualmente tenemos a tres haciendo también cursos de prospectiva, tengo entendido que en el programa de Naciones Unidas. Y con don Sergio no es primera vez que nos encontramos en esta actividad. Él siempre, digamos, ha tenido esta mirada a más largo plazo desde el tiempo que fue ministro, fue parlamentario, dirigente político y nosotros nos movemos obviamente que en la política. Bien, ¿cuáles son los tremendos desafíos de estos estudios y para los parlamentarios? Es que todo lo que ellos legislan obviamente que está muy cerca más bien de la coyuntura de los problemas inmediatos o mediatos pero esta mirada a más largo plazo es la que falta y soñamos nosotros y es parte también de las preocupaciones del actual presidente del Senado Carlos Monti y también de la presidenta de la Cámara de Diputados Amaya Fernández de la necesidad obviamente de integrar al momento que ingresan los proyectos de ley no solamente una mirada medioambiental o financiera en fin, qué sé yo sino que también una mirada prospectiva de los impactos que esta ley pueda tener en el futuro pero no solamente en el impacto ex post de una ley sino que integrado al desarrollo del país y obviamente que ahí también tenemos el mismo problema que nos ha explicado don Sergio que son las metodologías nosotros hicimos un estudio de lo que hay publicado en Chile sobre prospectiva y no es mucho yo creo que están sentados aquí la mayor parte de las personas que publican en Chile sobre este tema tenemos un encuentro y estamos trabajando con las universidades regionales hay mucho interés en las universidades regionales sobre este tema pero también estamos con la falencia de las metodologías y los estudios regulares bien entonces nosotros que somos un centro de investigación ustedes ven los libros pero no solamente hay libros aquí la verdad que el 90% de la información que tenemos acá es digital nosotros estamos inmersos en el mundo del big data y este big data es un tema complejo que ya fue digamos hace muchos años atrás predicho pero lo que viene acerca del big data es algo extraordinario de los impactos que va a tener el desarrollo de la sociedad de la misma forma el impacto de las máquinas en el mundo productivo por favor lo decía don Sergio los políticos nuestros tienen incertidumbre sobre este tema porque los impactos inmediatos obviamente que pueden ser no muy halagüeños respecto al trabajo pero también el impacto que va a tener la introducción y ya lo está teniendo de los robots es un tema que hoy día nos preocupa y desde el punto de vista legal es decir el impacto que va a tener en la legislación laboral o en el ordenamiento yo diría de los procesos productivos cuando los robots tienen que pagar impuestos cuando los robots van a tener una vida útil acotada y cuando el cálculo del impuesto como van a trabajar 24 horas sobre 24 no sabemos si van a pagar tres veces más o van a pagar un tercio menos eso bueno son casos coyunturales pero Chile que es un país como muy bien lo sabemos nosotros queremos ser un país del primer mundo no obstante todas las dificultades que tenemos es absolutamente necesario que nos hagamos cargo de este asunto así que muy contentos ustedes están aquí en su casa este es un espacio de estudios prospectivos que es lo que queremos desarrollar solo nosotros la biblioteca es imposible que realicemos ese trabajo esta es una ventana abierta para llegar a los parlamentarios del trabajo legislativo en todos sus ambientes en todas sus complejidades y también en todos los aportes que podamos hacerles a ellos para legislar mejor y tener un país desarrollado así que muchas gracias don Sergio están en su casa y encantado vamos a difundir esto nosotros por las redes sociales y obviamente que se lo vamos a llegar a todos los parlamentarios así que reciban el saludo don Carlos Monte y Maya Fernández presidentes de ambas cámaras que gustosos los tienen aquí en el Congreso Nacional muchas gracias muy buenos días a todas y a todos como decía ahora Sergio Vitar a quien saludo especialmente al señor director de la biblioteca del Congreso los compañeros de mesa y a todas las autoridades pertinentes bueno para mí es un honor estar con ustedes en un lugar tan histórico y tan bello como es la biblioteca y tan simbólico como es la biblioteca del Congreso de Chile debo decir pues que tengo un contacto largo con el país hace muchos años hago parte del cuerpo de profesores del ILPES que es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social y por tanto pues tenemos una digamos relación estrecha con diferentes entidades regionales y nacionales de acá y me alegra mucho la verdad que se haya formado el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y que haya este interés que ha sido también mostrado por Sergio básicamente lo que tenemos para el día de hoy es un encargo muy difícil de Paola Aceituno quien hace parte de nuestra red abierta de Prospectiva e Innovación que es una red del CITED que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo desde 2017 hasta 2020 tenemos esta red me ha pedido Sergio que la explique un poco somos ocho países que nos pusimos de acuerdo en un programa de investigación que fue financiado mediante convocatoria abierta de la cual hace parte por Chile la Universidad Tecnológica Metropolitana la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina el CLAE en Uruguay el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación en Bolivia proyecta más en Perú la Universidad del Valle de donde provengo en Colombia la UNAM y la Federación Mundial de Estudios de Futuro en México y la Universidad de Alicante en España somos ocho países pero este año se suma la Comisión Nacional de Rectores de Costa Rica y Brasil en varios puntos desde el CIE que es el Centro de Gestión de Estudios Estratégicos la Universidad Federal de Río de Janeiro y también un grupo muy importante derivado de Embrapa de la empresa brasileña de Pesquisa Agropecuaria básicamente nos centramos en cuatro puntos que son cuatro debilidades que tiene la comunidad prospectiva iberoamericana como ha sido señalado aquí por Sergio la primera es la formación tenemos formación en maestrías y especializaciones pero no tenemos formación doctoral en prospectiva apenas este año tenemos los primeros tres doctores que gradué en la Universidad del Valle pero en un doctorado en administración con una línea de énfasis en temas de prospectiva y política pública y prospectiva y estrategia tenemos esa debilidad porque sin ella no producimos nuevo conocimiento y altamente especializado el segundo punto es el desarrollo de los laboratorios de prospectiva de innovación que son el mecanismo mediante el cual aprenden las nuevas generaciones el tercero es la renovación misma de la prospectiva que como bien comentó Sergio pues está a la orden del día en los organismos internacionales de cómo transformar y mejorar la prospectiva para que responda a estos desafíos que estamos viviendo y el último punto es un campo delimitado que hemos escogido que es la prospectiva agroalimentaria que identifica a muchos países de la región y que es una necesidad de una oportunidad muy clara para América Latina y el Caribe entonces colaboramos en estos puntos y pues es un honor ser invitado por el Consejo Chileno a quien vamos a invitar también a que participe de las actividades de nuestra red del CITED entonces el encargo dificilísimo de Paola era decirlo todo sobre prospectiva de innovación en 20 minutos entonces la idea pues es que vamos a tratar de mostrar para qué sirve la prospectiva para la comprensión del cambio global que es un punto al cual se refirió Sergio ahorita vamos a poner una primera parte después vamos a ir a un plato fuerte que es el cambio estructural que estamos afrontando a nivel global hacia el 2030 y el 2050 en un horizonte de largo plazo que creo que es la nuez de la discusión y vamos a tomar una digamos rama que me pidió un poco Paola también que además interactuara con ustedes y es una suerte de provocación pero amigable en torno a un concepto que podríamos llamar la universidad analógica y la universidad digital es decir la universidad del pasado y la universidad del futuro la universidad que responde a los cambios y la universidad que simplemente ve pasar los cambios entonces esto un poco porque la pregunta que me hacía Paola era bueno qué contenidos y qué transformaciones curriculares necesita la universidad pero vista las cosas desde el cambio global ese es un cambio insuficiente necesitamos es cambiar el modelo de organización de la universidad y el concepto mismo de la universidad entonces con eso vamos a terminar y vamos a aterrizar entonces el primer punto tiene que ver con el concepto de perspectiva y la comprensión del cambio global entonces qué es prospectiva se preguntarán ustedes unos están familiarizados otros no nosotros venimos de los estudios del futuro los estudios del futuro buscan una interrogación sistemática y continua acerca del futuro es decir es una reflexión constante sobre los cambios que ocurren en el entorno global la prospectiva fundamentalmente viene del latín prospicere o prospectare que significa mirar mejor y más lejos aquello que está por venir pero Gastón Berger además hablaba del mirar mejor y más lejos decía hay que ver profundo y hay que ver de la manera más amplia posible los cambios que ocurren dentro del contexto global después Michelle Godet añadiría que se trata de mirar de conjunto y en conjunto es decir incluyendo la participación ciudadana pero también ver de otra manera es decir buscando aportar elementos nuevos y diferentes a las visiones convencionales acerca del futuro tomando los riesgos que es algo que muchos decisores no quieren hacer y pensando en el ser humano que es lo que todos los decisores deberían hacer entonces esa es la impronta y este es el resumen más corto que puedo hacer de qué significa la prospectiva en estos ocho conceptos de los creadores de la prospectiva francesa ahora bien qué hacemos nosotros fundamentalmente anticipamos qué es la anticipación es la exploración de los futuros posibles probables y deseables de un país una región un sector etcétera y esa anticipación significa mirar los cambios multidimensionales que ocurren es decir los cambios políticos económicos sociales culturales ambientales y científicos tecnológicos y el gran valor que aporta la prospectiva para la coordinación de políticas públicas es esa visión holística esa visión integral del mundo que muestra la interdependencia entre los cambios pero no sólo de anticipación vive el ser prospectivo también nos estamos planteando hoy la necesidad de aprendizaje es decir poniendo en un caso concreto del cambio climático pues nos sirve medir en qué va el cambio climático pero más importante que medir el cambio climático es cuál es la estrategia para bajar los niveles que tenemos del calentamiento global entonces este segundo punto del aprendizaje remite a las respuestas institucionales que es lo que las instituciones globales están pidiendo hoy con suprema urgencia es decir en un horizonte 2030 de Naciones Unidas con todos los objetivos de desarrollo sostenible pues hay unas metas hay unos indicadores hay una acción pública que se debe hacer para cumplir esa agenda global no simplemente observar qué está ocurriendo sino transformar la realidad y el ideal de los países es básicamente siguiendo esa flecha gris aprender a medida que se va dando el cambio o como hacen países como Singapur o Corea ir delante del cambio no ir atrás del cambio y en este sentido el subdesarrollo como lo queramos decir en muchos países consiste en llegar siempre tarde al desarrollo es decir esperar que las cosas pasen para reaccionar muy bien entonces los estudios del futuro hoy se ven abocados a un desafío diferente al que marcó digamos la evolución de la perspectiva iberoamericana en los últimos 60 o 70 años es decir la primera generación estuvo obsesionada con el tema de la predicción y el pronóstico del cambio tecnológico ese era el punto fundamental pero en lugar de la predicción al final de las décadas 40-60 se concluyó que lo más importante era la exploración de futuros alternativos no aspirar a la predicción de un futuro elusivo sino a la presentación a la sociedad de sus futuros futuros posibles probables y deseables la segunda generación de los 70 hacia los 90 tuvo otra obsesión era la comprensión del cambio global la interdependencia la problemática del mundo en su conjunto y ustedes recordarán los logros del Club de Roma todos los trabajos sobre los límites del crecimiento la conciencia ambiental etcétera pero a finalizar los 80 vivimos toda la transformación de la Unión Soviética de la cortina de hierro etcétera entonces pasó el acento hacia la participación y las transformaciones sociales y el papel de los actores sociales y por eso el núcleo argumentativo fundamental fue la construcción de futuros y después de la crisis 2007-2009 la gran obsesión es por un lado cierto ese pensamiento acerca del cambio global acelerado y las respuestas institucionales y esa es la razón de ser de por qué la OECD de Naciones Unidas y los gobiernos avanzados como diría Sergio están detrás de distribuir las capacidades prospectivas en toda la sociedad muy bien entonces la pregunta es bueno hacia el horizonte de largo plazo 2030-2050 qué implicaciones tiene este cambio global no se alcanza a ver atrás pero estos son cinco grandes esferas de cambio aquí lo que estamos haciendo es juntando los cambios los objetivos de desarrollo sostenible le apuntan a uno principal que es el tema del medio ambiente y el tema de la sostenibilidad del planeta lo que llamamos la revolución industrial le apunta a la conjunción de la transformación productiva tecnológica y educativa pero también hay una transformación política institucional también hay una transformación geopolítica y geoeconómica y también hay simultáneamente una transformación sociocultural y digital y la interacción de esas cinco grandes esferas de cambio es lo que está generando ese cambio estructural global la discusión ustedes saben depende mucho de las teorías de base unos dicen que estamos dentro de un modelo y que son simplemente pequeños ajustes dentro del modelo pero hay otros autores que plantean es un cambio del modelo un cambio de las reglas y los modelos mentales del mundo entonces cuando uno ve el cambio chico pues no hay mucho que cambiar pero si uno se toma en serio el cambio del modelo y entiende que es multidimensional y no solamente económico y que va más allá de los mercados entonces ahí vienen las grandes preguntas de todo lo que se requiere aprender para esta transformación entonces lo que es de todas maneras importante así sea uno tome la opción del cambio pequeño del cambio chico del modelo o el cambio grande el cambio del modelo es que en ambas circunstancias se necesitan nuevas respuestas institucionales muy bien entonces para simplificar la perspectiva ocupacional y la perspectiva tecnológica lo que buscan es comprender cómo el cambio tecnológico influye sobre el tema del cambio del empleo influye sobre la productividad influye sobre las habilidades etcétera paradójicamente en las universidades los estudios prospectivos en algunos países van bastante atrás en otros países en el caso de Colombia hay ya una tradición importante pero fuera del campo universitario por ejemplo en la OIT la Organización Internacional del Trabajo esta reflexión sobre cambio tecnológico y cambio ocupacional hace mucho rato está instalado es algo importante de tener en cuenta el hecho es que algo que no hemos comprendido en América Latina es que el núcleo duro de este cambio implica dos grandes ejes por un lado el eje de la transformación productiva y por el otro lado el eje del desarrollo científico y tecnológico es decir cómo sabe uno con indicadores ácidos que estamos en la vida correcta pues el primer indicador es que estamos generando desarrollo científico tecnológico y eso se mide básicamente por la inversión que hace el país en las actividades de ciencia y tecnología sobre el PIB y por otro lado la transformación productiva tiene que ver con la capacidad de aprender a hacer nuevas cosas de generar nuevos sectores productivos y en ambos indicadores América Latina está bastante rezagada es decir estaría en el cuadrante de menos menos es decir el menor desarrollo científico tecnológico y la menor transformación productiva CEPAL desde finales de los 80 viene haciendo hincapié y llamando la atención de que haya una transformación productiva más acelerada en América Latina y hoy tenemos tres caminos distintos el camino de México y Centroamérica el camino del cono sur cierto y tenemos el camino de los países intermedios pero en líneas generales mientras por un lado Singapur Corea etcétera están en la punta del desarrollo científico tecnológico y la transformación productiva nosotros estamos en la parte de atrás y evidentemente entre más se corra el desarrollo científico tecnológico y mayor necesidad haya transformación productiva pues hay más necesidad de pensar el futuro en cambio los que van en el vagón de atrás no tienen esa misma necesidad y eso es lo que explica por qué estos países lideran el cambio mientras nosotros vamos detrás del cambio ahora por qué es importante esto en forma simple porque esto transforma las ventajas comparativas y competitivas de los países y esto remite a una pregunta muy sencilla hoy vivimos de los recursos naturales pero mañana viviremos de los recursos naturales hoy vivimos de la localización geográfica de la mano de obra barata pero mañana podemos seguir con la misma estructura productiva y los mismos factores de competitividad entonces la pregunta prospectiva nos remite que el cambio tecnológico altera estas condiciones y en el caso de Chile esas son preguntas mayores qué pasa el día que se sustituye el cobre y uno no puede decir de esta agua si esto no va a pasar la pregunta nuestra es si eso pasa entonces qué alternativas va a tener el país cierto la dependencia de los recursos naturales es una doble condición en América Latina nos hace muy cómodos porque no tenemos que hacer grandes esfuerzos no generamos transformación productiva pero también nos hace muy vulnerables a el cambio tecnológico entonces en una economía basada en conocimiento la necesidad de innovación es mayor en una economía que depende de los recursos naturales o de las manufacturas derivadas de recursos naturales digamos así basta con el mejoramiento continuo o basta con las mismas actividades dentro de la misma estructura productiva uno se queda cómodo todo el tiempo pero en una economía basada en la innovación requiere mayor aprendizaje que es el argumento entonces a mayor aprendizaje requiere pensar nuevos procesos y productos y pensar las innovaciones radicales pero como uno está lejos del cambio uno solamente se da cuenta del cambio cuando llega y no cuando se está generando entonces en esta materia de la perspectiva tecnológica hace rato existen radares que están sintonizando hacia donde va esa revolución tecnológica este que es el caso del TechCast que es una organización global con sede en Washington y en Bangkok se siguen varios grupos tecnológicos el de energía y medio ambiente el de tecnología de información el de economía digital el de manufactura y robótica el de medicina y biogenética el de transporte y el del espacio y se trabaja anualmente mirando las transformaciones que están ocurriendo buscando cuáles son las tecnologías emergentes cuál es su probable tamaño de mercado y el probable año de evolución simplemente se mide a través de una combinación de métodos y se trabaja consistentemente en ellos el mensaje que les quiero dar es que a nivel global se sintoniza no solamente cada campo sino la interdependencia entre los campos y muchas de esas carreras muchos de esos perfiles tecnológicos nosotros en América Latina no los conocemos no los rastreamos no nos interesa porque para vivir de los recursos naturales no los necesitamos y pensamos que entonces nunca los vamos a necesitar entonces sintonizar para dónde van esas tecnologías emergentes es crucial simplemente quiero que vean el eje donde ustedes ven los números de abajo hacia arriba van de 2010 al 2040 cada cajoncito es una tecnología emergente pero si ustedes miran transversalmente van a encontrar que la mayoría del cambio está concentrado entre 2015 y 2025 ¿qué significa eso? significa que esa revolución está ocurriendo ahora entonces un año de demora en la respuesta es como si estuviéramos en plena revolución industrial pero en Inglaterra pero muy acelerada y simplemente nosotros decimos no nos interesa o esa es una discusión que le compete a otros países pero para nosotros no pero esa es una actitud que es la de la avestruz que es meter la cabeza debajo de la tierra ahora bien un indicador de que esto tiene penaltis que esto no es simplemente estar viendo un partido que nada tiene que ver con nosotros esta gráfica mide el cambio geopolítico en la industria automotriz por un lado vamos a ver los BRIC Brasil, Rusia, India China y por otro lado la triada simplemente esta es una forma de una curva que hicimos en el Instituto de Prospectiva en la Universidad del Valle la curva azul es la triada y la curva roja es los países tradicionales o sea Japón Estados Unidos y Alemania la triada el hecho es que si ustedes ven la curva azul que tienen de abajo hacia arriba ustedes van a ver que básicamente entre el año 2000 y el año 2014 donde termina la curva se invirtió la participación es decir que los países de los BRIC eran menos del 10% al principio de la curva y al final ya llegan casi al 36 puntos y algo mientras que los rojos permanecen igual sufren la crisis la crisis 2007-2009 que es lo que está en el círculo en negro y al final quedan por debajo de los países BRIC esto es algo que aparentemente ha pasado inadvertido pero que significa algo muy importante y es que cambió el poder cambió la geopolítica de los países más importantes allí y si queremos otra constatación pues esto se mide en una participación del mercado es decir hay países grandes que producen más de 4 millones de automóviles países medianos entre 1 y 4 millones de automóviles países de menos de un millón etcétera el hecho es que los países líderes ya no están solamente Alemania Japón y Estados Unidos sino que claramente México y Corea del Sur y China están participando de esa generación digamos de automóviles que significa también la capacidad de aprendizaje de los países para haber llegado a esa frontera tecnológica y resulta que cuando miramos de los países de menos de 3 millones para abajo tenemos unos perfectos desconocidos me gustaría para que participemos un poquito vean esa frontera entre 1 y 3 millones y entre 500 mil y 1 millón ¿quién me puede acompañar a leer ese listado? ¿qué países están ahí? ayúdame ¿qué países están? bueno ¿y qué tiene Irán o República Checa que no tengamos nosotros en América Latina? o sea ¿por qué llegan países que para nosotros son indiferentes que nos parece que no tienen capacidad? significa que adquirieron esa capacidad porque superaron en una dinámica de aprendizaje a otros las casas matrices no se irían a esos países si en esos países no hubieran capacidades ¿y cuáles siguen? muy bien ¿y quiénes perdieron el empleo? están en el cuadrito azul o sea el empleo que se fue hacia esos países ¿quién lo perdió? ¿cuál es el cambio tecnológico? ¿cuál es el cambio tecnológico? conllevó conllevó un cambio en la pérdida de empleos en unos países y de ganancia de otros países es decir es un cambio en el equilibrio del poder y eso se da en virtud de esa capacidad de aprendizaje entonces cuando nosotros miramos las agendas globales caso por ejemplo de Naciones Unidas 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible resulta que son objetivos ligados al crecimiento verde pero estas realidades tecnológicas educativas productivas no están allí ¿si? ahí están la conservación de los recursos naturales las dinámicas del desarrollo para la sostenibilidad del planeta pero esta otra agenda global no aparece en los objetivos de desarrollo sostenible y ese es un tema bastante importante porque nuestros esfuerzos de política se están orientando hacia esta agenda global que es fundamental pero deja de lado los otros elementos que nos importan hay documentos importantes del BID de CEPAL etcétera que están llamando la atención sobre la necesidad de afrontar este cambio simultáneo productivo educativo y tecnológico el caso por ejemplo de Horizontes 2030 de CEPAL de hace dos años y donde ellos decían ojo que esto implica varios cambios estructurales simultáneos e implica rupturas y nuevos modelos mentales y ese mensaje también por ejemplo viene dado por experiencias que se están dando de pensar el futuro ejemplo entre el banco BBVA y la Comisión Europea que tienen una fundación nueva para seguir lo que estamos llamando ahora las tecnologías exponenciales y han concluido que estamos no sólo frente a una nueva generación de tecnologías emergentes como era el listado que les mostraba antes sino que estamos ante una revolución fundamental y esa revolución implica el desarrollo acelerado de la humanidad y ese desarrollo acelerado tiene que ver con que con estas tecnologías podemos transformar las capacidades humanas que es lo que se llama la era pos-humana y con esta transformación de las capacidades humanas pues ya no es que las tecnologías vayan por un lado de los seres humanos vayan por otro sino que hay una nueva forma de ser que tiene que ver con la imbricación o con las posibilidades que las máquinas alteren la vida humana entonces si nosotros miramos y resumimos las universidades ¿qué pasa con ellas? entonces primero las universidades están observando lo que pasa son universidades observadoras o siguen la película siguen el partido son universidades que llevan la cuenta de lo que está pasando miden y observan ¿cierto? pero nosotros necesitamos universidades preactivas que se preparen frente a estos cambios esperados y más aún universidades proactivas que generen lideren transformen produzcan cambios y que no simplemente esperen lo que está por venir el hecho es que entre más nos corramos hacia la derecha necesitamos un nivel de aprendizaje mucho mayor y también de desarrollo organizacional entonces el enfoque clásico que nosotros tenemos que se fija más en los recursos que en las capacidades que es lo que llamo el enfoque economicista pues corta por lo sano y esas preocupaciones proactivas y preactivas no le interesan y frente a eso tenemos una formación básica formamos en nuestras universidades a que la gente mide el cambio observe el cambio pero no más y lo que nosotros necesitamos es una perspectiva que tenga un mayor alcance global y ese mayor alcance global implica un enfoque de formación multidimensional integral y necesitamos unas capacidades sofisticadas y por eso es que se entiende perfectamente lo que Sergio nos comentó ahora con las mismas capacidades académicas no damos cuenta de estas transformaciones porque necesitamos integrarlas y necesitamos generar nuevas capacidades y por eso la pregunta de la última parte es bueno la universidad analógica que sería la que hace más de lo mismo o mejor de lo mismo o la universidad digital que dé respuestas y que nos ayude a cambiar de chip frente a este largo plazo Sergio en una discusión que trae desde el 2014 y que renovó en 2016 para América Latina se hace una pregunta sobre los grandes desafíos gubernamentales y nos ha señalado que tenemos que superar la obsolescencia gubernamental es decir el desfase donde el gobierno llega tarde o nunca llega a estos cambios y necesitamos generar innovación institucional y afrontar el cambio científico y tecnológico cambio que no estamos afrontando como debiéramos hacer yo saludo un ministerio de ciencia y tecnología en Chile perfecto pero en Argentina lo acabamos de desmontar ¿cierto? y por otro lado en Colombia lo acabamos de desfinanciar el sector de ciencia y tecnología entonces no hay equilibrio en esas opciones de continente entonces por esa razón la pregunta sobre los nuevos perfiles educativos y gerenciales es un síntoma muy importante de esos déficits de capacidad gubernamental para afrontar lo que comenté debo decir que ya no soy vicerector de la universidad porque me retiré y estoy en feliz año sabático ¿cierto? para envidia de todos ustedes entonces en ese año sabático me he dedicado a recorrer diferentes países y he encontrado en la literatura en portugués en inglés en francés en italiano en español que hay una avalancha de nuevos textos alertando sobre este cambio de época pero señalando claramente que se requieren nuevos modelos mentales entonces eso tiene que ver con un reconocimiento que se hizo en 2016 por el Foro Económico Mundial de que estamos ante una revolución 4.0 entonces como ya lo dice el Foro Económico Mundial entonces ya todo el mundo se pone a hablar del tema entonces nosotros sabemos que la economía digital viene de hace mucho rato de los 70 de los 80 que se ha venido transformando que empujó la globalización y que estábamos pensando básicamente solo en productividad como en el caso de la industria automotriz pero y llamo la atención sobre el documento del periodo de sesiones de CEPAL de este año ellos plantean una gran disrupción digital global entonces y habla que ya estas tecnologías exponenciales pues son otra cosa es el paso de una era analógica a una era digital y hay una transición hacia nuevos sistemas construidos sobre la infraestructura de la evolución digital es decir que tenemos una nueva plataforma que nos interconecta y eso potencia el cambio de manera insospechada entonces hay varios síntomas la velocidad del cambio el alcance planetario por otro lado la profundidad del cambio la alteración de los productos de gestión y gobernanza pero lo más importante está aquí está importante porque ya se ha reunido un conjunto de tecnologías entonces este conjunto de tecnologías convergiendo alrededor de plataformas están generando la aceleración de estas rupturas entonces cuando el foro de Davos reflexiona sobre la cuarta revolución industrial lanza cinco grandes alertas básicamente la primera es ya no es una opción es digitalizarse o perecer la segunda es estamos en una transición hacia la era digital que necesita grandes reformas que necesita conocimiento de los gobiernos para hacer esas grandes reformas y por último que la perspectiva de género también cuenta y se suma también a que hoy la fuerza laboral está cada vez más en manos de la mujer y con una visión que puede ayudar a pensar en largo plazo entonces la suma de todo esto entonces nos dice bueno todo se está volviendo una plataforma entonces este es un gráfico que tomo de la gente que viene de los negocios digitales ojalá la puedan ver ustedes después pero en el pensamiento de quienes integran esto desde el lado de los negocios ellos ponen al cliente primero las tecnologías en café en el centro que son las tecnologías digitales después en naranja van colocando todos los negocios que están siendo transformados entonces por ejemplo en música ya las plataformas musicales cambiaron todas las reglas de juego de quien produce y quien consume la música en el caso por ejemplo de los videos que veíamos en casa desapareció Blackbuster entra Netflix cambia todo el poder en la industria lo mismo en la hotelería en el turismo y van cambiando así sucesivamente los negocios y que se van generando nuevas realidades donde Uber Airbnb etcétera no tienen ni un solo taxi ni un solo hotel pero interconectan el mundo generan nuevos negocios y generan miles de millones de dólares que están por fuera de los gobiernos y que nadie sabe qué hacer con ellos entonces la flechita de abajo está porque para este mundo la universidad es un campo más de negocios y para ellos la universidad es también un objeto de desarrollo económico y de transformación de estas plataformas de tal manera que las universidades que hemos conocido no tienen garantizada su supervivencia hacia adelante porque pues hay nuevas maneras de pensar la universidad hay inclusive gente que desprecia las universidades que dice que ya no se necesitan universidades y hay toda una discusión que ha comenzado sobre el valor que aportan las universidades al desarrollo entonces poniéndonos en el lugar de las personas que vienen transformando negocios enteros y ayer estuve viendo una cantidad de videos que me dejaron con los pelos de punta para ellos es simplemente un negocio más no estamos hablando de educación de formación de personas estamos hablando de competencias contenidos sistemas mediciones y quién sigue es decir no hay una especificidad sobre el valor de la universidad y eso está penetrando en muchísimos países ya estamos viendo lo que pasó en Argentina Colombia también está en la lista de las transformaciones de los sistemas de educación superior porque los decisores y la gente y los jóvenes piensan que las universidades no agregan valor porque no responden frente a esta dinámica entonces esto me llamó la atención entre bueno qué pasa con las universidades analógicas versus las universidades digitales y resulta que la primera de estas universidades y la más importante ya existe hace mucho rato es la Universidad de la Singularidad que viene desde el año 2007 donde se juntan en el Silicon Valley la NASA Google y otros con miras a preparar a la humanidad frente a ese cambio tecnológico acelerado es decir lo que estamos diciendo 11 años después lo dijo la Universidad de la Singularidad hace 11 años que en cambio tecnológico es un montonón de tiempo pero si ustedes miran ayer estaba viendo la visión del fundador en la presentación inicial donde se constituye la alianza entre estas instituciones y estas empresas el punto número uno del contenido es estudios de futuro y pronósticos tecnológicos es decir lo que las universidades tradicionales no miran miran con reserva no creen les parece que epistemológicamente tiene fallas y digamos se niegan sistemáticamente a ver en el caso de este tipo de universidades es el punto número uno pensar el cambio por adelantado no seguir detrás del cambio entonces el fundador de esta universidad un gran inventor Raymond Kurzweil cierto puso tres pilares de qué se trata esta nueva generación de pensamiento digamos trabajar acerca de cómo se interconecta el mundo a través de plataformas mirar la aceleración tecnológica y en estos grupos de tecnologías señalando que en estos diez años que les mostré la convergencia de esos grupos de tecnologías se está produciendo tanto contenido como lo que se produjo en los pasados cien años y por otro lado que hay por este cambio geopolítico y geoeconómico cuatro mil millones de nuevos consumidores y ciudadanos globales que se interconectan a esta plataforma y que generan riqueza entonces ellos no ven el asunto desde el lado pesimista y la distopía sino que lo miran con los lados de la oportunidad y esto lo sitúan tan elementalmente que realmente uno queda desconcertado dice básicamente que mientras la mayoría de personas están pensando en el cambio lineal que sigue la lógica del cambio incremental del mejor de lo mismo y del más de lo mismo cierto ellos están detrás del cambio exponencial y el cambio exponencial se parece a esa famosa anécdota del inventor del ajedrez que cuando el rey lo premia le quiere satisfacer sus deseos porque le ha gustado el invento que acaba de hacer el inventor del ajedrez le dice déme un grano de maíz por el primer escaque dos por el segundo y lo va doblando cuatro y así sucesivamente entonces el cambio exponencial es gigante el rey no tenía con qué pagar al inventor del ajedrez el cambio exponencial es una lógica que escapa de nuestra mente precisamente porque produce cosas que antes no conocíamos y a ese cambio exponencial estamos llegando de tal manera que el aprendizaje lineal que tenemos en las universidades tiene que dar lugar también en un aprendizaje exponencial y eso nos remite a algo muy importante de los conceptos prospectivos y es que nosotros en las universidades pensamos más el tiempo como cronos como la sucesión de minutos de segundos de horas donde todo es igual pero la filosofía del cambio exponencial las tecnologías exponenciales y el aprendizaje exponencial piensa diferente piensa en lo que ocurre dentro de ese minuto y ese segundo y eso le llamaban los griegos el kairos entonces el kairos es una comprensión de aprendizaje tenemos que aprender muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a aprender y esa es la gran lección y entonces ellos están diciendo las organizaciones analógicas no nos sirven necesitamos organizaciones exponenciales y necesitamos trabajar sobre estos fundamentos y por eso a mí se me ocurrió una simple comparación un poco con las universidades analógicas que son un poco las universidades tradicionales no son todas las universidades aquí voy a hacer una pequeña caricatura el rector que teníamos antes en mi universidad decía que la universidad funcionaba con tres velocidades lento hiperlento y parado entonces la respuesta frente al cambio siempre iba absolutamente detrás finalmente llegábamos pero llegábamos siempre tarde entonces es una universidad que delibera discute delibera discute duda pero no resuelve a tiempo es una universidad que piensa que el conocimiento está adentro y que afuera no hay conocimiento es una universidad que no mira al entorno sino que se mira hacia sí misma que aparentemente no necesita de gente que no sea experta y mucho menos de gente de la comunidad o de jóvenes porque piensa que detente el conocimiento y que la sociedad del conocimiento se produce adentro de las puertas de la universidad y así sucesivamente tiene barreras epistemológicas barreras de todo tipo para pensar el futuro le parece que eso es algo que no es serio etcétera y se relega y simplemente va mirando hacia atrás hacia el pasado y prefiere comunicarse entre pares que comunicarse con impares o con personas que no tengan los mismos criterios académicos lo digo yo como académico pero esa es una forma de pensar la universidad ¿cierto? entonces esa universidad analógica pregunto yo ¿podrá sobrevivir en un entorno macro donde el mundo va hacia otro lugar? ¿es realmente una solución que sigamos pensando de la misma manera haciendo las mismas cosas respondiendo con las mismas lógicas frente a un mundo que se está transformando aceleradamente? entonces ahí sacamos las conclusiones entonces lo primero para el debate que es la provocación que me pedía Paola tenemos carreras esa es nuestra oferta educativa pero ¿qué queremos? carreras para la próxima acreditación o queremos carreras para la próxima generación entonces si queremos carreras para la próxima acreditación pues tenemos pensando un próximo ciclo de gobierno las instituciones si acaso a los próximos 10 años el sector educativo si acaso a los 10 años pero si queremos pensar en la próxima generación tenemos que pensar en los territorios a los 20 años y de ahí la importancia de la perspectiva territorial la perspectiva para la próxima generación los próximos 20 años Latinoamérica en las próximas generaciones y el mundo en las próximas generaciones entonces ese alargue del horizonte cognitivo es lo que aporta la perspectiva que pensemos mejor y más lejos sobre eso y la segunda es esta provocación también para el debate estaremos ante nuevos paradigmas de universidad podrá sobrevivir la universidad analógica monodisciplinar y altamente especializada lenta hiperlenta o parada que está desconectada del entorno que mira hacia atrás que mira hacia adentro que soluciona problemas de la ciencia que rige la calidad por pares dentro de un mismo modelo mental que poco cambia y que se adapta realmente solamente en currículum en contenidos o estaremos a portas de nuevos modelos de universidad digital basadas en la intermultitransdisciplinaridad veloces conectadas con el entorno que miran hacia adelante que miran hacia afuera que miran más allá de los problemas de la ciencia y que tienen capacidad muy grande de medir su calidad de tener un desempeño y que se basen en la innovación como un problema central y que no lo miran como un problema marginal entonces les dejo esta reflexión me excuso si he excedido el tiempo pero Paola me la puso muy difícil toda la culpa la tiene Paola muchísimas gracias primero que nada quiero decir que voy a hablar como un cavernícola frente al experto y quiero dar las gracias al director de la biblioteca al presidente del consejo chileno para la prospectiva a todos los presentes a Fernando Reyes que desde hace tanto que mira el futuro la señora Reyes bueno a todos no puedo nombrarlos a todos la verdad es que nosotros estamos preocupados y no ocupados hay sectores de la universidad que se están preguntando qué pasa con el ser humano con lo humano porque de eso depende lo que nosotros tenemos que hacer sobre todo en la facultad de humanidades donde confluyen hasta la arquitectura la educación en fin qué estamos viendo en nuestro centro que se llama sociedad tecnológica o sea la sociedad que vive la revolución descrita y futuro humano qué está pasando vemos biotecnología aprendizaje automático y manipulación humana por los macrodatos cambiando profundamente al ser humano en su modo de pensar en su modo de aprender en su modo de ser en su modo de plantearse objetivo ese ser humano está cambiando y como se decía nosotros creemos que la velocidad no la conocemos es probablemente exponencial no es en ningún caso lineal creemos que al 250 vamos a encontrar situaciones existenciales existenciales no sólo económicas y sociales existenciales nunca antes vista en el último libro de Yuval Harari 21 lecciones para el siglo habla de hackeo humano y eso es algo que también tiene que ver con las personas que debemos formar a prueba del hackeo humano porque la big data no es sólo feliz manejo de grandes cifras los macrodatos espían y exploran al ser humano lo siguen en cada uno sus pasos lo conocen tanto o creen ya conocerlo tanto que le empiezan a sugerir el camino a seguir y puede ser un grupo de personas alienadas detrás de la lógica del macrodato y de sus intereses Amazon Spotty a nuestro alcance ya Spotty yo peleo diariamente con él me ofrece el Daily Mix y no me gusta quiero ir a mi lista de mi biblioteca y no me deja entrar me ofrece el Daily Mix y dale el Daily Mix y claro y tú tienes que escuchar a esto entonces hay gente que tal vez es más cómodo ¿no es cierto? ya llegó el Daily Mix esto y voy siguiendo lo que va dictaminando el macrodato por eso este taller nosotros lo consideramos de una importancia tremenda porque la verdad es que estamos en una selva oscura no sabemos hacia qué nos estamos enfrentando no sabemos cómo va a cambiar el mundo y cómo va a cambiar el ser humano cuando se hablaba cuando se hablaba de los autos unos versus los otros pero si en unos pocos años más a lo mejor nadie va a querer un auto porque resulta que la conexión el vivir en la web es cada vez una realidad más fuerte nuestra virtualidad nuestra ubicuidad podemos estar en muchas partes a la vez y podemos no estar donde tendríamos que estar para hacer lo que estamos haciendo entonces quizás el transporte por tierra tal vez el tema esté entre los vehículos autónomos los vehículos aéreos y ya no esté en lo que están compitiendo las empresas actuales como ellas tienen inversiones costosas en eso van a tratar de vendernos antes todos los autos que tienen antes de cambiar de registro los seres humanos yo decía en la primera diapos con la biotecnología los tenemos longevos saludables con la tecnomedicina nuestras abuelas se morían a los 40 o 50 años ya nosotros vamos a pasar supongo llegaremos hasta los 90 nuestros hijos estamos hablando de muchos más años algunos en Singularity University dicen 150 años baratos 150 años los fallados reparados robóticamente y complementados informáticamente nadie necesitará gastar su propia energía y sus propias neuronas en memoria ni en acumular información ya no necesitamos ni más información ni memoria porque todo eso es usable está en nuestro alcance con complementos tecnológicos y van a aparecer y ya hay algunas por ahí nuevas personas de mejorado diseño genético por lo tanto la vida durable la longevidad es un elemento importante para la universidad en esa vida larga voy a estudiar una profesión voy a pasar como era antes la vida de mi etapa de aprendizaje de capacitación en una ciencia en un arte en una tecnología a la etapa en que voy a llenarme de experiencia y la voy a madurar no me temo que vamos a estar aprendiendo todo el tiempo y que ahí no está dividida en etapas la vida cada etapa va a ser de cambio aprendizaje expertise hasta que se abra otra puerta en el horizonte y haga otro cambio cambio continuo a lo mejor las carreras así como están pensadas están para un ser humano que vive las etapas que todavía estamos viviendo nosotros la de formación y la de trabajo creo que las carreras se van a desdibujar porque vamos necesitando conocimientos interdisciplinarios holísticos para resolver situaciones problemas con todo el apoyo que nos da la tecnología actual la memoria y la información disponible para todos por más que se trate de restringir no se puede restringir el tsunami de información increyendo que viene el encuentro de la especie humana entonces vamos a tener de las dos cosas que hemos dicho nuestro temor nuevas identidades porque con tantas posibilidades las personas se van a definir con mucho más sutileza entonces vamos a tener el triunfo de las definiciones autónomas del ser humano ni dos sexos ni tres ni cuatro diecisiete modos de producir cambiando a cada instante personas que van a estar alertas a eso sujetos distintos que van a andar como en patines por la web no como en patines como esos chiquillos del skate ellos van a ir por la información y van a sacar la que necesitan a una velocidad velocidad de acceso a la información manipulación tecnológica habilidades para andar en ese mundo como en su momento lo tuvieron los humanos para usar la rueda después que la rueda apareció a nadie se le iba a ocurrir no usarla hay unos que la usan mejor otros que la usan peor después que apareció la información digital la web internet nosotros tenemos que saber andar en la patineta por ahí a toda velocidad sacando lo que necesitamos e ignorando lo demás si algún día lo necesito me devuelvo y lo pesco adiós memoria adiós acumulación de información adiós al profesor que pide que se aprendan de memoria artículos del código que no deja de ser la cosa más estúpida que se puede hacer en la vida porque si yo necesito saber qué dice un artículo veo el índice del código años atrás y ahora simplemente pongo artículo 22 código civil y ley chile que también está muy conectada al congreso y que es espectacular antes de lo que yo me demoro en abrir un libro ya me lo puso aquí con una facilidad para penetrarla no me obliga a leerme la entera no me obliga a nada me lleva derecho a lo que quiero y nosotros los usuarios nos estamos poniendo cada vez más exigentes y le estamos haciendo cruces y tirando para el lado a los que te dicen primero identifíquese mándeme su número de su nombre de mail ah no este que me pide todas estas cosas y la información hoy día es libre bueno o vamos a tener y en eso tiene un rol toda la educación desde el parvulario hasta la universidad rebaños cada vez más empujados ordeñados tirados al precipicio como sea víctimas de la macrodata esto hace y me voy a desordenar un poco que sea tan importante el pensamiento crítico la libertad frente a la sugerencia de macrodata porque big data es buena para las empresas big data es buena para los gobiernos para las organizaciones mundiales big data pero para la identidad de un ser humano es una cuestión a mirar con espíritu crítico si es bueno para lo que yo quiero en mi futuro lo tomo y si no no terrible como acosa y creo que capturará mucha gente y que por mucho tiempo vamos a tener grandes rebaños y pocas identidades especiales en un futuro que a lo mejor cinco años atrás dirían que absurdo vamos a llegar a tener dos tipos de seres humanos los pos humanos los cibor todos los que se han complementado espiritual intelectual o físicamente con la tecnología y los que no más lentos más torpes más ignorantes y que conflicto social político ético se va a desencadenar yo creo que la filosofía salta de nuevo a primer plano perspectiva sin filosofía nos va llevando el triunfo de la macrodata más tecnología la necesito si para esto para esto momento estamos hablando de cambio del ser humano educar para la libertad del humano para que se beneficie con la robótica y la inteligencia artificial para que se beneficie con el macrodata y no sea víctima de todo eso filosofía y ética creo que pasan a toda la formación de las personas en el trabajo de ahí voy a llegar a la educación no me voy a meter en lo del el estrés estrés ya lo tienen los trabajadores chilenos porque la inteligencia artificial y la robótica aunque aquí estemos más desconectados de la conciencia de ellas respecto a lo que está un taiwanés si intuye la gente que la inteligencia artificial y la robótica son capaces de acciones que la revolución industrial que todos conocimos no llegó ni cerca porque esta revolución tecnológica con su inteligencia es capaz de reemplazarnos en todas las áreas producción comercio servicios gestión asistencia técnica y profesional asistencia que dice ahí personal superior de Ciri ya entonces mira la secretaria está en tela de juicio la telefonista desapareció no solo las grandes cadenas de transportación de la revolución industrial que cambiaron la producción de bienes pero no reemplazaron los servicios hoy se reemplazan los servicios ¿no se han dado cuenta ustedes que cada vez que quieren hacer algo viene una pregunta súper rara en la pantalla no soy un robot ahora tengo que demostrar que no soy un robot porque es muy posible que el que está conectando sea un robot si no fueran tanto los robots que interactúan con la web que manejan los teléfonos las comunicaciones no sería necesario que uno confirmara que no es un robot y que no le creyeran y le pusieran pruebas por las cuales yo puedo pensar que el robot le falta el detallito no es capaz de generar un concepto grande de vehículo motorizado y se confunde entre bicicletas buses y autos nosotros no bueno no digo que seamos que sepamos más que la inteligencia artificial digo problema momentáneo de los robots ya Chile siente nuestros apoderados los alumnos sienten y lo sienten al pagar la universidad también que la inteligencia artificial y la robótica están borrando puestos de trabajo y que ellos dicen yo pongo a mi niño pago ahora esto pero la verdad que no sé hasta cuándo lo voy a poder acompañar pero por qué por todos estos cambios ustedes se imaginan antes cómo desaparecieron de repente todas las telefonistas eran parte del paisaje las que ponían las clavitas quién va a pensar que se puede necesitar una telefonista pero resulta que hay muchas más otras pegas que no van a necesitar a nadie el barco noruego sin tripulantes que bajará los costos en un 90% y que está navegando por el mar del norte todavía pegado a las costas porque es caro irlo a sacar de una pane o en paz muy lejos sin tripulantes un desafío legal y judicial la huelga del litoral press yo diría que la corte suprema lo resolvió con un carril no supo qué hacer era rompehuelgas el software que reemplazó a los trabajadores en huelga no calza con la literalidad de la legislación pero bueno de hecho claro el señor el dueño del litoral press le dijo saben no vuelvan más hizo una inversión que no va a tener ni sábado ni domingo ni vacaciones ni va a dormir de noche y no va a pedir ningún aumento salarial Amazon las tiendas de Amazon pero hay hartas otras donde uno entra lo identifican hace sus compras sale la cuenta llega al celular adiós cajeras adiós promotoras adiós personas que te atienden son muchas personas el aeropuerto de Changi Singapur para qué quedan adentro algunas personas para enseñarle a los humanos a interactuar con la inteligencia y la robótica porque la gente primero se asusta dice pero para dónde sigo necesito alguien la verdad es que el aeropuerto funciona solo ya nosotros creemos que no son pronósticos felices fácilmente felices podemos lograr que sean no digo felices pero satisfactorios para el ser humano es una tarea de toda la educación intervenir para compatibilizar los cambios tecnológicos con lo humano y otros lo hacen desde décadas quiero llamar la atención sobre el instituto para el futuro humano de la universidad de Oxford publicando desde 2006 sobre los riesgos para la esencia humana de la tecnología y la inteligencia artificial y su programa conjunto con Cambridge que es investigación estratégica sobre inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es una cosa maravillosa pero es inteligente ¿cómo vamos a conseguir que nos respete que no quiera prescindir de nosotros? voy a decir algo que no quiero que sea considerado como irreverente pero tal vez cuando en las religiones el ser superior les pide a sus acólitos a sus cultores que le teman y que lo amen se puede hacer un paralelo nosotros vamos a tener que inculcar en los mecanismos de inteligencia artificial amor y respeto por el ser humano uno de los autos autónomos de Elon Musk en Estados Unidos atropelló a una señora ¿por qué? porque entendió la señora pasó no en la cebra pasó en otra parte que no tenía derecho y que él tenía un compromiso con su transportado su cliente y no con ella que no la conocía ecuación práctica pero no tenía internalizado que antes que nada estaba la vida humana entonces el desafío también de los tecnológicos de los informáticos es lograr matizar a la inteligencia humana con valores y parece un disparate pero es que si no ¿por qué va a ser sociedad conmigo? que no me transporto a la velocidad de la luz que razono todo a una lentitud increíble ella va a llegar a la conclusión ¿por qué se va a asociar conmigo? ¿por qué no me va a sacar ella el enchufe? y esto no es una película de terror yo quiero decir que esto es realmente el riesgo de lo que puede pasar y hay filósofos incluso en Chile que trabajan sobre el riesgo de la inteligencia artificial y el Joint Venture o lo que sea proyecto académico conjunto Oxford Cambridge es para la estrategia de defensa ante los riesgos de la inteligencia artificial la que debe seguir siendo benéfica y pacífica y amiga nuestra ¿cuánto tiempo tenemos para esta tarea? poquísimo ahora por el momento debemos andar en menos de un 10% de interacción con el trabajo humano pero preguntémonos ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial sea el 50% del trabajo humano? los criterios para elegir empleados ¿qué vamos a necesitar de los empleados? esto ya se los dije en la revolución industrial sobrevivieron los servicios miren ahí los haciendo mini los robots solitos con un par de personas sacando 3.000 autos diarios entonces nosotros damos quiero insistir máxima importancia a este taller y ojalá no sea un día en una noche larga ojalá tenga continuidad ojalá tenga varias varios episodios y capítulos ¿ya? nosotros creemos que en este momento no sabemos para qué futuro debemos educar solo creemos que podemos mejorar la adaptación al cambio buscar que la persona se habitue a tener una vida conectada al cambio y a la inclusión de lo nuevo yo creo que la palabra inclusión adquiere otro significado ya no es inclusión en el sexo frente a los extranjeros frente a las personas enfermas no tenemos que tener una mentalidad inclusiva una mentalidad tolerante y flexible al cambio e inclusiva por esencia porque todo lo que va a haber va a ser nuevo va a haber cada vez cosas más nuevas y tiene que aprender a tener un horizonte inclusivo creemos que tenemos que dar flexibilidad mental no información capacidad de aprendizaje y esos pueden ser resultados de la educación en todas las carreras y en todos los niveles flexibilidad mental capacidad de aprendizaje constante y de autoaprendizaje por ahí salen algunas teorías de que es buena la educación de las cuatro C pensamiento crítico comunicación colaboración creatividad pero yo creo que todas estas cosas que huelen a receta a se necesita hacer un dos tres cuatro se quedan cortas porque estamos ante un desafío como el que vivió tal vez el hombre del renacimiento que se planteó integralmente todo el conocimiento todas las posibilidades un ser humano que tiene tiene que ser holístico que tiene que ser crítico que tiene que navegar y vivir como personaje de la web y escapar permanentemente de macrodata bueno para insistir en un par de cosas entender que vivimos online y que eso cambia la forma de aprender y por supuesto la de enseñar y lo que les venía diciendo entregar formación no estoy segura que deba ser superior no estoy segura de que debamos tener las divisiones en educación que actualmente tenemos pero toda educación debe entender los asuntos con flexibilidad yo creo que se acaba el mundo estrictamente para el derecho el mundo estrictamente para la economía el mundo estrictamente para la sociología que si lo pensamos bien son una misma cosa puede haber derecho ajeno a la economía pueden ambos ser ajeno a la sociología flexibilidad de asuntos adaptación al cambio y a la incertidumbre en eso también hace un comentario muy fuerte Arari porque dice que tendremos necesidad de un mayor equilibrio mental claro porque vamos a andar navegando solo en situaciones líquidas conceptos líquidos incluso entonces menos información imagínense convencer a los profesores de derecho menos memoria porque serán progresivamente inútiles tal vez esas tres cosas sean las más importantes y les ruego mi ignorancia en la en la especialidad de la prospectiva porque yo nunca he estudiado prospectiva estoy solo pensando como académico que quiere enseñar a quienes pasan hoy por la universidad a salir más protegidos y mejor formados frente a este mundo que mientras no lo conozcamos y no lo vamos a terminar de conocer nunca puede ser y es bastante agresivo muchas gracias el director general de la organización internacional del trabajo y del señor Guy Ryder señaló en una reciente conferencia internacional del trabajo que el futuro del trabajo radica en el futuro del mundo sin embargo como bien mencionó nuestra exponente Arari historiador muy reconocido a nivel internacional predice que de aquí a 20 o 30 años más el trabajo va a dejar de existir al menos tal cual lo entendemos hoy en día y entonces tendremos el desafío no solamente de construir y diseñar políticas públicas que nos permitan por ejemplo alcanzar un ingreso básico universal sino incluso de poder definir nuestra propia existencia más allá del trabajo y efectivamente como podemos apreciar la cuarta revolución industrial implica un debate global con muchos actores luego de tres grandes transformaciones una a mediados del siglo XVIII donde efectivamente pasamos desde una industria manual a una industria mecanizada una segunda un punto de inflexión a mediados del siglo XIX donde podemos observar la introducción de la electricidad y la construcción en masa y por otra parte la automaticidad en la tercera revolución industrial a mediados del siglo XX hoy en día como bien se mencionó estamos frente a desafíos tales como el cloud computing y la internet de las cosas sin embargo la cuarta revolución industrial trae más que simples cambios tecnológicos en ese cuadro ustedes pueden observar que si no actuamos a tiempo lo que se conoce como el darwinismo tecnológico generará que solamente aquellas personas que puedan adaptarse y reinventarse y reinnovarse podrán sobrevivir a estos cambios radicales de la tecnología se calcula que de aquí a unos 10 años van a dejar de existir al menos 5 millones de empleos en los 15 países más industrializados por otra parte algunos estudiosos sostienen que se va a ingresar en la economía mundial cerca de 14 billones de dólares el tema en concreto es cómo se va a poder administrar ese mundo ahora bien cómo será el empleo del futuro seguirá siendo nos podemos preguntar el trabajo fuente de realización personal y de definición de nuestra propia existencia cuando podemos observar que las nuevas generaciones van a tener no solamente un trabajo sino en promedio siete trabajos cuando efectivamente va a existir mayor competencia es entonces cuando podemos preguntarnos si estamos realmente preparados para el gran debate de nuestro siglo cómo es importante desarrollar estudios prospectivos que permitan interconectar distintos componentes dinámicos y líquidos en este esfuerzo para este taller pretendí identificar al menos diez temáticas para el debate global y cuál es su primera aproximación modesta pero realista en Chile podemos observar en primer lugar cuál es la valoración para el trabajo en segundo lugar el impacto en la automatización podemos preguntarnos también generalmente tenemos una visión pesimista y hablamos de la destrucción de empleos quizá la gran pregunta estará en dónde estarán los empleos del futuro el dilema que tenemos en la formación del capital humano y otros temas más que resultan ciertamente importantes por otra parte qué significa el trabajo para los chilenos podemos observar que después de la familia cerca del 49% de los trabajadores chilenos consideran que el trabajo es lo único fundamental en sus vidas también podemos observar ciertas valoraciones culturales en donde se señala que una persona que no trabaja cerca del 70% considera que es una persona entre comillas floja y así también podemos pensar que el recibir dinero que no sea producto de un trabajo de una relación laboral bajo los estándares legalistas cerca del 48% considera que resulta humillante ¿cuáles son los elementos claves para alcanzar entonces la realización de nuestra propia existencia? en cuarto lugar el equilibrio trabajo-familia y en quinto lugar el empleo nuevamente ¿qué significa el trabajo para los chilenos? podemos observar que Chile se encuentra entre los cuatro países con más horas de trabajo y sin embargo como bien lo sabemos estamos entre los cuatro países menos productivos de acuerdo a la OCDE tardamos cerca del para el 75% de los chilenos más de una hora en llegar a nuestros respectivos trabajos entonces efectivamente podemos apreciar que para el chileno común el trabajo no es una fuente de desafío y de realización personal lo que uno busca a través del trabajo por lo usual es la estabilidad laboral y un buen ingreso entonces podemos efectivamente preguntarnos ¿cómo va a implicar el futuro en estas nuevas realidades? bien se mencionó el impacto de la automatización en un reciente estudio de McKinsey del año reciente del 2015 se puede apreciar una tasa de automatización de cerca del 50% si nosotros observamos los cinco sectores más importantes considerando el producto bruto interno podemos apreciar una destrucción aproximada de empleos como ustedes pueden ver en esa diapositiva que alcanza en los sectores de la manufactura y de la gastronomía cerca del 62% de tasa de automatización o de reemplazo del robot por el hombre de aquí a 10 años más en la agricultura y en la minería del 52% y en el retail del 42% entonces es cuando nos encontramos ante la gran disyuntiva de la innovación tecnológica nos enfrentamos acaso Sergio a un desempleo tecnológico o más bien tenemos que recuperar la filosofía del gran economista Joseph Schumpeter cuando nos habla de la emergencia del emprendedor innovador aquel emprendedor que arriesga y que crea nuevos empleos y nuevos mercados en general podemos advertir que el impacto de la automatización en Chile va a tener al menos en el corto plazo un impacto reducido esto tomando en consideración la matriz productiva no por ello debemos dejarnos en la inercia sin embargo el impacto de las tecnologías también va a afectar a las profesiones llamadas de cuello blanco como el derecho la ingeniería etcétera luego ustedes pueden apreciar en un estudio de Taylor McKinsey del 2018 cómo efectivamente se predice que de aquí al 2025 va a haber un impacto en la destrucción de empleos quizá en los salarios sin embargo el gran desafío va a ser cómo nos podemos capacitar vis a vis la máquina entonces de acuerdo al Foro Económico Mundial y su gran líder señala que al final todo se reducirá a las personas y a sus valores una visión desafortunada y pesimista nos puede hablar de que vamos en una tendencia hacia la robotización de la humanidad sin embargo también podemos quizá complementar las mayores virtudes de la naturaleza humana como la creatividad la empatía la corresponsabilidad y construir un verdadero sentimiento compartido cuando hablamos de las tecnologías disruptivas es interesante apreciar cómo incluso el lenguaje crea realidades a nivel de la OCDE se habla de nuevas formas de empleo la organización internacional del trabajo por el contrario habla de formas atípicas de empleo entonces aquí podemos realmente observar que existe una aproximación también ideológica no solamente de los organismos internacionales sino que también nos imponen a lo interno generar algún tipo de decisiones podemos ver fronteras mucho más difusas que para los abogados es un desafío mayor de lo que entendemos por un empleador un empleo el trabajador el lugar del trabajo hay una uberización de la relación laboral y ciertamente un incremento del empleo atípico en Chile que puede o no ser precarizado pero por otra parte también podemos incorporar a los nuevos emprendedores de acuerdo a una reciente encuesta de la OCDE Chile aparece paradójicamente entre el país número 2 con mayores emprendimientos no solamente en surgimiento sino también durante los primeros 45 meses de existencia entonces también allí tenemos que ver cuáles son estas posibilidades que hay también podemos observar la emergencia de nuevas sub economías la GIC economy con las plataformas digitales la economía naranja que busca efectivamente incrementar la valoración de la creatividad y lograr bienes culturales con lo cual ciertamente el reforzamiento de la propiedad intelectual va a ser importante y yo quisiera destacar sobre todo la economía social y solidaria que busca alcanzar fundamentalmente bienes sociales y debemos rescatar de alguna manera lo que conocemos como la economía popular ¿por qué no rescatamos los pueblos originarios? ¿qué es efectivamente lo que ellos buscan? ¿cómo podemos integrarlos en la sociedad? ¿tenemos la economía circular y qué significa ello en términos de la desaparición de estructuras laborales? verticales la disminución de los contratos indefinidos el auge del trabajo intermitente la dificultad de separar el tiempo laboral del personal estamos hablando ciertamente de una disrupción de los valores tradicionales en la sociedad moderna ciertamente uno de los mayores desafíos para el Estado de Chile es la formación de capital para el siglo XXI hay un diagnóstico común la idea de adaptarse en tiempo real a los tiempos actuales por una parte también hemos hablado como el país que cuenta con mayor número de acuerdos de libre comercio de cómo podemos integrarnos a las cadenas globales de valor pero siempre bajo una perspectiva economicista pero la OIT y nuevamente varios organismos internacionales nos hablan en lugar de las cadenas globales de valor nos hablan de las cadenas mundiales de suministro donde tenemos que redefinir cuáles son los derechos y cómo podemos promover efectivamente los derechos humanos laborales fundamentales desde esa perspectiva es importante también integrar entonces un enfoque de derechos humanos y de derechos laborales por otra parte podemos también apreciar cómo prevalecen problemas de desempeño y productividad y de acuerdo a fuentes de OIT y Sinterfor el 80% de los chilenos tiene problemas para tomar decisiones en ambientes tecnológicos John Cao también conocido por The Economist como el hombre o el Mr. Innovation señaló alguna vez que Chile ya leyó el libro de la innovación ahora debe escribirlo cuando me invitaron a este foro me pidieron también identificar algunos elementos fundamentales que vayan más allá de las reconocidas habilidades y mal llamada blandas porque son habilidades en realidad para toda la vida y para todas nuestras relaciones interpersonales entonces tenemos que rescatar el design thinking el pensamiento de diseño y miren ustedes basado en la empatía con el problema el análisis racional del mismo y la búsqueda creativa de soluciones también lo que se conoce el acrónimo como STEAM donde están las ciencias la tecnología las artes y las matemáticas pero nuevamente tenemos que rescatar el enfoque de género cuando apreciamos que Chile tiene la tercera brecha negativa más amplia en enfoque de género para estas carreras cuando observamos que de acuerdo a los indicadores de la última PCU o penúltima en realidad del 2017 apenas el 7% de las mujeres se matriculan en carreras relacionadas con la tecnología y que por otra parte solamente el 7% de los hombres se matriculan a lo que se conoce como los servicios de cuidado cuando en realidad los grandes estudiosos advierten que allí va a ser la fuente de los grandes empleos del futuro hay un sesgo cultural que efectivamente viene desde la primaria entonces efectivamente tenemos ante nosotros el desafío de incorporar la economía del conocimiento y cómo podemos atraer inversiones con componentes de conocimiento y no solamente con recursos extractivos desde esa perspectiva entonces podemos tener una división y también para aproximarnos en la ayuda metodológica de este taller las habilidades para el aprendizaje el pensamiento crítico la creatividad las habilidades de la alfabetización ya sea digital de medios y sobre todo y ciertamente Sima va a coincidir conmigo las habilidades para la vida la flexibilidad ciertamente es un tema que está hoy en día en la palestra el hecho y es un tema sensible de la flexibilidad de la relación laboral pero hoy tenemos sobre todo el dilema de cómo poder crear y construir formación capital que sea flexible desde una perspectiva mental y allí entonces efectivamente tenemos el dilema de cómo incrementar también la productividad y acercarnos a los niveles de la OCDE bien se mencionaba acerca de cuál es el impacto en los sectores económicos para la generación de empleo del futuro somos una economía abierta bien lo sabemos Chile paradójicamente se encuentra entre los 10 países más con mayor indicador de libertad económica hasta el año pasado estábamos en lugar séptimo sin embargo paradójicamente cuando advertimos el indicador de globalización que integra componentes culturales migratorios etcétera bajamos automáticamente al puesto 64 ello efectivamente también nos lleva a una discusión y a un debate de cómo avanzar en este sentido entonces podemos efectivamente apreciar que algunos sectores como la energía solar la energía y la economía creativa requieren de mano de obra calificada políticas de promoción y ambiente de negocios propicios existen otros ¿no es cierto? como la minería alimentos que van a requerir una reconversión tecnológica e inversiones socioambientales sostenibles y finalmente industrias inteligentes donde va a ser fundamental y crucial consensuar políticas públicas claras de manera tripartita fomentando el diálogo social finalmente tenemos lo que se conoce como el silver economy que efectivamente podemos advertir que de aquí al 2030 el promedio la expectativa de vida en Chile va a ser aproximadamente de 87,3 años y por una parte por otra parte el promedio de edad se va a alcanzar a 47 años siendo que el promedio de edad a nivel mundial va a ser de 37 años sin embargo esta economía de plata también genera una serie de oportunidades en términos de calificaciones e identificación de nuevos empleos cambios demográficos y protección social podemos efectivamente apreciar que desde la década del 90 hasta el día de hoy efectivamente se va a requerir mayor avance en esta materia en estos cuadros podemos apreciar básicamente una matriz con cuatro componentes fundamentales mejorar el sistema de pensiones con ojalá un enfoque de género que permita atenuar estas desigualdades desarrollar una economía del cuidado propender efectivamente nuevamente a que las mujeres puedan incursionar en nuevas áreas enfrentar el envejecimiento también de ciertos sectores e integrar socialmente a los mayores es interesante advertir que en Estados Unidos por ejemplo en septiembre de este año se pudo comprobar que más del 20% de las personas mayores de 65 años están trabajando activamente en el mercado laboral a nivel federal estadounidense sin embargo aquí también se producen serias y sensibles desigualdades solamente aquellas personas que tienen un título profesional y aquellas personas mayores de 65 años que gozan de buena salud pueden efectivamente incursionar en estas áreas y aquí el gran dilema es efectivamente señalar que no solamente los drivers o los objetivos son meramente económicos sino que también dicen relación con la dignificación y el trabajo decente los efectos del cambio climático en Chile bien los conocemos los impactos en sectores productivos importantes y cambios de modo de vida es importante también señalar que existe un plan nacional de acción para el cambio climático 2017 2022 ello también implica la construcción de estrategias nacionales de mediano y largo plazo tenemos muy pocas en el ministerio del trabajo estoy pensando por ejemplo una estrategia de erradicación del trabajo infantil 2015 2025 sin embargo esta mirada de largo plazo es fundamental también cuando hablamos del impacto del cambio climático cuáles son los riesgos entre otros la escasez hídrica fortaleza los costos decrecientes de las energías renovables no convencionales y entre los desafíos mayores la disrupción de cadenas de servicios agrícolas vis a bien el desarrollo de manufacturas avanzadas perspectiva migratoria bien sabemos que el 70% de los drivers o las motivaciones a nivel internacional de los flujos migrantes son esencialmente laborales aquí es importante lograr una mayor cohesión social una integración una regulación con un enfoque de derechos humanos y una percepción social e institucional quizá de manera anecdótica es interesante señalar que cuando hace algunos años desde el Ministerio del Trabajo comenzamos a analizar cuáles son los principales desafíos para poder incorporar ciertas buenas prácticas en materia de flujos migrantes y observamos la dirección del trabajo vimos que efectivamente no existían indicadores siquiera tampoco a nivel del CENSE o de otros servicios relacionados y entonces tomamos conciencia y quizá esto sea extensivo a todo el universo de la sociedad chilena que era necesario primero un autodiagnóstico efectivamente como los fiscalizadores tenían el gran desafío cultural de enfrentar culturas distintas y no solamente concentrarnos en la visión más bien legalista y esto fue importante también para construir ciertos indicadores de seguimiento es importante también observar que según la OIT hay cerca de medio millón de personas migrantes en Chile el 75% proviene de Latinoamérica hoy en día constituyen el 5% de la fuerza laboral sin embargo de aquí a 10 o 15 años se puede ver incrementado en un 10% sin embargo en general es interesante advertir que la población migrante en Chile posee más años de educación que los chilenos en promedio 2,5 años vis a vis 10,9 respectivamente inclusión femenina aquí efectivamente este es un tema prioritario no solamente a nivel institucional sino también con fuertes convicciones personales es importante también señalar que la participación laboral de las mujeres lamentablemente aún está bajo la media latinoamericana estamos hablando de un 49% vis a vis un 53% a nivel latinoamericano y de un 67% a nivel de la OCDE es importante señalar que cuando logremos efectivamente una mayor participación de la mujer que se está logrando pero de manera paulatina se va a lograr a su vez la incorporación de más de 900.000 mujeres un incremento del 6% del PIB y más de 3.000 millones de dólares de recaudación para el fisco sin embargo el tema va mucho más allá va también en términos de participación en cargos directivos como bien sabemos a nivel de las empresas públicas la participación de las mujeres supera el 40% sin embargo en directorios de empresas privadas apenas alcanza el 7% entonces efectivamente podemos preguntarnos qué es lo que está ocurriendo sobre este particular y cómo podemos enfrentar esta materia existen serios estereotipos de género y una naturalización del trabajo doméstico desde la infancia tenemos el problema del embarazo adolescente una pobre formación escolar a nivel de la ciencia de la tecnología etcétera una desproporción de la carga de trabajo doméstico una falta no solamente en términos legalistas sino culturales de la corresponsabilidad un avance con el postnatal parental pero efectivamente y corríjame es un derecho de la mujer a diferencia de lo que ocurre en países industrializados como en Suecia donde efectivamente es un derecho del niño en nuestro caso apenas ni siquiera alcanzamos el 0,3% de utilización de ese derecho por parte de los padres y en gran medida es por la naturaleza y las circunstancias de nuestro mercado laboral donde el hombre tiende a ser el principal lamentablemente proveedor pero por otra parte claro en Suecia podemos observar que el postnatal para los hombres es obligatorio ni siquiera es electivo o un derecho que se concede al hombre durante tres meses y acá efectivamente hay que incorporar en nuestro mindset el tema cultural de cómo los hombres podemos comprometernos en las tareas domésticas de igual a igual con las mujeres el empleo joven como bien sabemos indicadores no solamente en Chile sino también a nivel internacional podemos observar que en general la cesantía o el desempleo promedio de los jóvenes duplica el promedio a nivel general sabemos que existen cerca de tres millones de jóvenes en Chile 880 mil personas parten de los sistemas de formación el 42% trabaja remuneradamente el 15% busca empleo y aquí también quizá una de las grandes preguntas es qué es lo que está ocurriendo por qué efectivamente el joven el millenial no tiene incentivos mayores para buscar trabajo y prefiere quedarse en casa quizá ahorrando o quizá por otro tipo de incentivos que está fallando los ninis ustedes lo saben estamos hablando de cerca del 21,1% de la población en Chile entre 18 y 24 años que no estudia no trabaja ni se capacita dos tercios nuevamente son mujeres solo en torno a un cuarto de estos jóvenes busca trabajo casi un 40% dice no estar dispuesto a buscar trabajo ¿a qué se debe esto? seguimos por sobre los promedios entonces de la OCDE algunos alcances para Chile los principales desafíos se relacionan con el desarrollo entonces lo sabemos de capital humano en tiempo real la automatización aún latente en el país pero vale la pena prever de manera prospectiva sus efectos todas las discusiones han de darse con el objetivo de rediseñar nuestra matriz productiva pero no simplemente con una visión economicista sino también con una perspectiva de derechos humanos hace apenas algunos días tuve la oportunidad de tener en mis manos un interesante artículo aparecido en la revista Fast Company donde el columnista señalaba acerca de cinco cosas que les digo a mis hijos que los prepararán para el futuro y yo les digo a mis hijos hijo mío los robots probablemente no tomarán el control de tu vida en Davos el 2017 se levantó la analogía de un Terminator de un robot que no solamente iba a sustituir al ser humano sino que lo iba a destruir en circunstancias en que como bien se señaló quizá la analogía más adecuada y más idónea sea la de un Iron Man donde efectivamente podamos complementar las capacidades y las virtudes humanas con la inteligencia robótica también le diría hijo mío estarás en la escuela el resto de tu vida cuando efectivamente de acuerdo al Foro Económico Mundial podemos observar que cerca del 65% de los niños que hoy inician la educación primaria se están preparando para empleos que aún no existen efectivamente aquí tenemos un desafío mayor hijo mío tú podrás ser tu propio jefe tienes que enfocarte en habilidades mal llamadas blandas en las habilidades para toda la vida y algo que mi padre en paz descanse siempre me dijo tu herencia va a ser la educación y el futuro depende de ti sin embargo volvamos a la data es importante también señalar que cerca del 35% de las capacidades y competencias que hoy en día las empresas a nivel global buscan van a desaparecer de aquí a 15 años más entonces cuáles son esas competencias que van a requerir las empresas y ahí está efectivamente el rol del sector privado en donde efectivamente tenemos una misión de prospectiva respecto a esta materia vimos las 10 temáticas para el debate sin embargo el gran Mario Benedetti nos recuerda cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas y aquí no vamos a entrar y profundizar en cada una de ellas sin embargo quiero destacar algunas respecto a la valoración del trabajo nos preguntamos en un Chile donde se trabaje menos y de forma diferente seguirán les pregunto siendo el trabajo y el empleo elementos centrales para la construcción de nuestra propia identidad respecto a los impactos de la automatización cómo se relaciona un análisis ex ante de los efectos de las nuevas tecnologías en el empleo con una discusión general respecto al modelo de desarrollo que queremos seguir las nuevas tecnologías y nuevos empleos la formación de capital humano los sectores económicos a potenciar respecto a la protección social y el cambio demográfico la extensión del ciclo de vida laboral responde hoy solo a necesidades económicas insatisfechas o se trata les pregunto más bien de un deber moral para el empoderamiento social de los mayores efectos del cambio climático fenómenos migratorios qué aspectos culturales tenemos que internalizar en nuestras políticas públicas la inclusión femenina cómo facilitar la inserción de las mujeres en las oportunidades de empleo y sectores emergentes de las nuevas modalidades de trabajo y el empleo juvenil les pregunto qué elementos influye a que pese a existir alto desempleo juvenil los jóvenes cerca de un 40% no tenga mayores motivaciones para buscar trabajo es entonces cuando efectivamente se me viene a la memoria conjuntamente con el gran Harari un filósofo contemporáneo coreano llamado Byung Chulhan espero estar pronunciándolo bien cuando en su libro la sociedad del cansancio nos habla de una nueva figura de ser humano del animal laborans donde la idea de coerción a un jefe desaparece y el sacrificio laboral se encuentra dirigido por la superación individual y la auto explotación cuando este mismo filósofo nos habla del aroma del tiempo y bien se mencionaba acerca de cómo medir el tiempo nos enseña que no estamos ante una aceleración del mismo contra todo lo que nosotros podemos pensar hoy en día sino ante la atomización y dispersión temporal lo que él llama la disincronía cada instante señores y señoras es igual al otro y no existe ni un ritmo ni un rumbo que dé sentido a la vida el tiempo se escapa porque nada concluye y todo incluido uno mismo se experimenta como efímero y fugaz sin embargo si nos da una lección y nos dice que la crisis temporal solo se superará en el momento en que la vida activa en plena crisis acoja de nuevo la vida contemplativa finalmente entonces los quiero dejar con este gran pensamiento del filósofo y escritor Miguel de Unamuno que señalaba procuremos más bien ser padres de nuestro futuro y dejemos al fin y al cabo de ser simplemente hijos de nuestro pasado muchas gracias aplausos 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 aplausos